Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy quiero recordar una frase que en los medios católicos la hizo muy popular el Papa San Juan XXIII. En una encíclica del 29 de junio de 1959, encíclica que lleva por título Ad Petri Catedram, decía Juan XXIII, o citaba Juan XXIII, una frase que, repito, es muy popular en medios religiosos, pero que este Papa la trajo, por así decirlo, al diálogo católico. En lo esencial la unidad, en lo dudoso la libertad, y en todo caridad. Esa es la frase. La repito, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, y en todo caridad. Es una frase que algunas veces se atribuye a San Agustín, nuestro gran San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la iglesia, pero realmente no hay evidencia de que él haya dicho tal cual esa frase. Parece que la primera vez que fue utilizada fue por un obispo, el obispo de Spalato, Marco Antonio de Dominis, en un documento que escribió por allá en el año 1617. Porque estoy recordando esta frase, y me gusta citarla. En latín suena de este modo, Unitatem in necessaris, in non necessaris libertatem, in omnibus caritatem. Y la traducción usual al castellano, ¿no? En lo necesario unidad, en lo dudoso libertad, y en todo caridad. ¿Por qué la estoy citando? Porque hay una cierta tendencia en algunos grupos católicos a considerar que todas las preguntas tienen una única respuesta, y que por consiguiente todos tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todo. Y resulta que nuestra fe católica tiene muchos elementos en los que, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo, ni más faltaba, pero también hay otros elementos en los que no. Así que yo quiero recordar esta gran enseñanza del Papa San Juan XXIII, esta enseñanza que tiene tantos siglos, porque es muy útil para evitar, por una parte, el relativismo, y por otra parte, el dogmatismo. El relativismo se evita cuando recordamos que, en lo esencial, tenemos que tener unidad. Lo que es propio de nuestra fe, lo que es propio de nuestra moral cristiana y católica, tenemos que tener unidad. Luego, en lo dudoso o en lo no necesario, hay que tener libertad. Por ejemplo, quiero referirme al tema del arte. Fíjese usted que este gran santo, de la Edad Media, San Bernardo de Claraval, hablaba en general de un modo muy crítico con respecto al arte. Él veía más bien como distracción y como falta de foco, falta de centro, desperdicio, vida lujosa. Todo eso era lo que él asociaba con el arte. Otros autores de más temprana existencia en la Iglesia Católica han llegado a más extremos. Así, por ejemplo, recuerdo un autor, el nombre se me escapa, pero sí recuerdo lo que dijo, por allá en los primeros siglos decía, en el culto de la Iglesia Católica no debe haber música. ¡Quiten la música! La música es para los ritos paganos. Y así también hay personas que consideran que, por ejemplo, sólo debe admitirse como música el órgano de tubos. Otras personas consideran que si no hay una buena orquesta carismática, entonces se pierde mucho en la liturgia. Hombre, esas son cosas que no son indispensables, que no son necesarias. Hay que tener cierta libertad. Y en todo, por supuesto, caridad. Hay temas que la gente considera que ya están resueltos. Hace unos días publiqué una pequeña nota sobre el tema de los extraterrestres y muchas personas dijeron, bueno, ¿pero qué? ¿La Iglesia Católica qué dice? ¿Sí hay o no hay extraterrestres? Hombre, no tenemos una respuesta definitiva al respecto. No la tenemos. Y no tenemos que inventarla. Seguramente la evidencia científica irá avanzando, se llegará a conclusiones. Pero recordar una vez más, en lo esencial, tener unidad. En lo que es discutible, libertad y en todo, caridad. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.